...y vamos a partir de que hablábamos, el museo como fuente primaria de conocimiento, donde vamos a tener los testimonios materiales que hemos quedado, que eran testimonios humanos. Entonces, en todo momento siempre va a ser volver a la raíz, volver a la raíz como personas, ¿vale? Como personas que nos necesitamos a los demás y que el concepto de diversidad está ahí y que no es tanto lo propio, lo yo, sino lo colectivo, ¿no? Y la construcción que tenemos que hacer. Entonces, de entrada, cada mesa, con los hombres, que lógicamente son de otras personas, vais a construir algo. Con esos papeles tenéis que hacer una construcción, un montaje. Entra todo, sí, claro, cada uno coge un papel y luego lo une al otro. Pero lo que estamos hablando, estamos hablando de diversidad. En este caso, durante todo el rato hemos hablado de las grandes desigualdades, la de género, la de etnia, la de clase, la de discapacidad, ¿no? Entonces, dentro de cuando trabajamos todo lo que tiene que ver con los temas de igualdad, a nivel de formación, constantemente tener que estar escuchando y estando al día, porque las opciones siempre van a variar. Vais a tener que trabajar con niñas, niños, trans, vais a tener que estaros adaptando a su realidad, vais a tener que adaptar y exigir que se adapten las escuelas al concepto de diversidad, a los vestuarios, a los baños, o sea, hay una cosa que es un tema de conocimiento. Yo sé que ahora lo que estamos haciendo aquí faltan colores, siempre faltan, siempre faltarán y siempre iremos evolucionando y cambiando y siempre tendremos. Llega un momento que te pierdes porque dices y te ponen el más y no sé qué. Entender que siempre es más y siempre es más el concepto de diversidad y siempre es más las soluciones. Y las soluciones siempre van a estar en la educación, siempre van a estar en el concepto de libertad, siempre van a estar en que nos importen las personas, que seamos capaces de ponernos en la piel del otro y de la otra. Y sobre todo porque cuando representamos una institución, cuando estamos haciendo un trabajo público, no nos podemos permitir el lujo de que nuestra capa de cebolla, esa que nos hace con nuestra genética y luego se va construyendo capa a capa, tendremos que deconstruirla y ser capaces de ver otras realidades y entender las otras realidades. Entender las realidades de que somos un país multicultural y que habrá que entender eso. Nadie, o sea, aquí no se trata de unificar, o sea, se trata de que la diversidad es una riqueza, la educación es una riqueza para potenciar la diversidad y los profesores y todos los ámbitos educativos, en la educación formal y la no formal, tenemos que propiciar esos espacios. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, es una especie de juego, bueno, no lo hemos hecho nunca, las cosas como son, pero yo el otro día llegué a Didáctica con mis compañeras y compañeros y tenía esto que lo habíamos puesto para un, porque somos los que organizamos el Día del Orgullo y quedaba en un trozo de telas. Y yo llego y le digo a mis compañeros, nada, hoy cuando lleguen los niños, vamos a salir vestidos de Superman, pero vestidos con unos colores diferentes. ¿Por qué? Porque la idea del Superman, la institución se ha convertido en Superman, se ha alejado tanto de la realidad y de las personas, que al final estamos al servicio no sé de qué, pero no de las personas. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante. Y claro, frente al Superman está el diálogo. ¿Vale? Me traéis un cubo, Ana, de los pequeñitos, un cubito de estos que habíais apartado y lo pones aquí en el medio. Una peana, el redondo aquel que hay allí con colorinches o sin colorinches, cualquiera. Es simplemente uno. ¿Le ayudáis? O una silla, me da igual. O sea, no sé, una mesa, la idea es una mesa, ¿vale? Bien. Bien, vamos a ver, por favor, por orden, porque tiene un orden y un significado, el rojo, por favor, de la misma forma que le pedimos a las niñas y a los niños que investiguéis porque se utiliza el rojo, porque se utiliza el naranja, que representa el amarillo, que representa el verde, que representa el azul y que representa el lila. Y entonces, es que os sorprenderíais, pues, porque esto también es creatividad, es decir, la expresión a través de todo lo que tiene que ver el cromatismo, ¿no? Entonces, también, el pasar de ser la capa de Superman, porque los hemos elegido como portavoces. Muchas veces, en todos los ámbitos, en el tercer sector, en el ámbito político, en el ámbito de lo colectivo, cuando elegimos un representante, pasa de ser el representante de todo el grupo a eso, Superman. ¿Vale? Le estamos dando la voz para que nos represente, pero muchas veces se olvidan de la realidad a quien representan. Y esto es lo que pasa muchas veces con el sector público. ¿Vale? Entonces, es importante no perder nunca la raíz. Nunca perder. Y buscar espacios de diálogo. Entonces, como no lo hemos hecho nunca, y a mí me gustaría que os imaginéis que es una mesa, una mesa redonda, donde nos podamos sentar, donde hagamos algo que es lo más maravilloso, que es la gestión del tiempo, hacer que todo, que fluya lo que es el afecto, donde esas mesas en las que vais hoy a estar trabajando, donde vamos a estar programando, donde vamos a estar construyendo, desde todos esos principios de los principios de trabajar en igualdad, de trabajar utilizando materiales teniendo en cuenta las R's, entender una cosa. Por ejemplo, un museo debería aprender a no utilizar ya nunca más vinilos, ¿vale? En las exposiciones. Aprender que hay otra forma, hay otros recursos para hacer las campañas de comunicación. Entender que se pueden hacer las mismas cosas, pero con creatividad. Y el ser humano es creativo a tope. O sea, que lo único que hay que pensarlo y tal. Bien. Entonces, yo quiero transformaros de Superman o de Supergirls a lo que deben ser los portavoces de un espacio de diálogo. Porque lo que vamos a tratar aquí es de construir espacios de diálogo, desde el concepto de la diversidad. Venís de procedencias diferentes, aunque yo antes os puse a todos en Madrid. Procedencias diferentes, colegios diferentes, intereses diversos, pero estáis aquí. Y vamos a estar en esa mesa simbólica que va a simbolizar lo que vosotros como portavoces vais a hacer ahora. Y es convertir esa capa de Superman en un mantel de diálogo. Pasas y la pones aquí. Y ahora tú la pones encima. Y tú también. Y ya te vas a tu grupo. ¿Os dais cuenta de lo bonito que es como opción poder hacer esto en una? Cuando hay diferencias, cuando se trabaja el disenso, cuando hay los grupos, esos grupos que se generan de forma natural y espontánea, pero a la hora de romper esas estructuras y tratar de descolocar y volver a colocar, creo que es maravilloso. Y ahora, por favor, la mesa, lo pones encima. En vuestra construcción. Aquí. Seis y ocho papeles. ¿Hay un sobre? Cada uno de vosotros tiene que cogerse... Perdón. Seis o ocho papeles. Seis. Vamos a empezar con seis. Si sobran ya veremos. Seis. Una vez lo tengáis, primero repartid los papeles. Seguimos. Bien, vamos a ver. Vamos. Primero, yo digo una palabra y vosotros tenéis que escribir otra palabra. No vale frase. Es una palabra. ¿Vale? Una palabra con la que vosotros asociéis esa palabra. Yo voy a empezar, lógicamente, con el museo. ¿Qué tal? Museo. Museo. ¿Qué tal? Museo. ¿Qué tal? Museo. 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 No se trata de que escribáis la palabra museo. No. Museo. Museo. Pues ahora al lado ponéis museo. De la palabra arte ponéis la palabra que la habéis asociado. Al lado no la voy. No, ella ha puesto arte. Al lado de esta palabra que habéis puesto ponéis museo. En la misma de museo. En la misma de museo. ¿Vale? Para que sepamos a qué lo hemos asociado. ¿Vale? Igualdad. 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 Gracias. Gracias. Las ponéis en el medio, juntas, las juntas y las ponéis. Hay que llevarlas aquí. ¿Todas juntas ahí? ¿Se unen todas? Aquí. Aquí. Vale. No vais a colocar cabeza. Estas palabras las tenéis que colocar en vuestro cuerpo. Cabeza, corazón o extremidades. Vale, claro. Y también a explicaros que estáis situando en vuestro cuerpo palabras ajenas a vosotras. Vale, muchas veces vamos a estar despidiendo por realidades ajenas que unas veces compartiremos y otras no. Pero es que el mundo se ha hecho así. ¿Esto ya? Esto fuera. Ha dicho que se la demos a ella. Sí, sí. A ella. Ahora. Ahora, que si fuera. Es de educación. A ver, atención a tu edad. Niña, niña. Aprendizaje. Amor. Mamá. Pasión. Vida. Pero pueden haber algunas que no repitan, pero a lo mejor ahora una. La otra la he quitado muy rápido, la de arte museo, creo. No me da tiempo. No me da tiempo a leer el resumen. Porque se repetía en varias. Hemos cogido porque se repetían tres. Ah, bien. Todas. Nuestra. Tiene la competencia. Tenga, respeto. Gracias. 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 Ahora lo ponen en pie. Acá lo ven. No me confiara. Apoco demasiado pero en riego monta panchaco. ¿Ahora? ¿Qué le has puesto uña? ¿Me tienes un sorprende también? Sí, la mamá. Nos parecen a las manos. Las manos. Sí. Sí, las manos. ¿Dónde es la mano? Bueno, mano a extremidades, mano a brazo. No lo quites más, porque si no se pesan siempre... Y vamos a daros cuenta que estamos... Vais a elegir si es una niña o un niño. Vais a elegir un montón de cosas que van a ser importantes a partir de ahora. Entonces, venimos la portavoz de la primera mesa, por ejemplo. Solamente tenemos que girarnos. Pero a partir de ahí vamos a hacer un recorrido como si fuera un recorrido en el museo. Estábamos hablando del objeto del museo como sujeto. Muchas veces tratamos a los niños como objetos. Incluso los simpatilizamos. Y eso en el museo también. Tendemos a tratar a los niños. Es un ejercicio de humanización interna. Pero también de educadores y educadoras en el ámbito del museo y en el ámbito del cole. Con lo cual vamos a hacer... Ahora vamos a trasladarnos al ámbito del museo. Una visitariada a vuestra niña o niño. No sé cómo veis nuestra figura está totalmente blanca. Porque nosotros como educadores no educamos a niños o niñas. Solo educamos a personas. Entonces, como personas que somos, lo miramos de una manera global. Al principio nosotros hemos hecho una figura con los brazos abiertos y los puños en alto. Que quizás sea algo un poco significativo. De victoria, de conseguir los propósitos. Y por ello hemos puesto también en la mano el compromiso y la asociación. Porque la asociación, cuando las personas se asocian, es que van de la mano. O bien literal o bien en sentido figurado. Con lo cual nosotros, una parte de esa victoria es que la gente se comprometa y se asocie para llegar a conseguir algo. La parte del intelecto, de la mente, está en el aprendizaje y la educación. Porque realmente aprendemos cuando interiorizamos en nuestra mente algún conocimiento, sea del tipo que sea. En la parte de los ojos hemos puesto el de igualdad y la palabra es somos. Bueno, no me voy a extender mucho tampoco, pero hay por ejemplo una artista que se llama Mona Hatun. Que trata mucho el tratamiento del hombre, la mujer y la igualdad. Y bueno, hay una pieza que no me voy a extender más. Pero trata de que todos se miden a la misma altura. Entonces, nosotros hemos elegido ese lugar para que todos seamos como seamos, nos miremos a la misma altura. Después, en la parte del corazón, hemos puesto Arte y Museo y Vida y Escuela, las dos juntas. Una es una parte más comprometida que va en un sentido de nosotros hacia afuera. Y Arte y Museo es más de nosotros quizá un poco hacia adentro. Porque al final el arte es algo muy personal que nos puede conmover de una manera u otra cada uno de formas diferentes. Y por último, hemos puesto en las piernas inclusión y la palabra necesidad. Es necesario que ya por fin, de una vez y de forma real, haya una inclusión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues caminando y avanzando todos. Y este ha sido nuestro trabajo. Bueno, pero ahora vamos a entrar en vuestro territorio. El territorio del no tengo tiempo, no tengo medios, los recortes, las dificultades. Entonces, claro, no podíamos estar todo el rato en el paraíso del ritmo, sino que estamos haciendo un curso de formación al profesorado, donde las dificultades están ahí. Y las dificultades también están en la vida. Con lo cual tenéis exactamente Sony 18 hasta y media para hacer una programación sobre el cuerpo. Una programación utilizando los materiales que queráis. Donde en esa programación se va a tener que tener en cuenta, aparte de lo que es la programación, todas las técnicas que se os puedan ocurrir con los medios que tenemos. Incluso, ahora lo que hablábamos, Juan estaba muy ilusionado. Juan es la persona que usa en el vídeo los pinceles. Con lo cual espero que en vuestra programación también haya algún momento en el que os animéis al uso de esos pinceles en vuestro diseño de programación. ¿Cuál es un poco asustados en cada uno? Porque cuando digo algo, eso es forma de programar. Eso es lo que menos nos gusta. Es una programación diferente. Utilizando lo que es la escuela hoy, la diversidad. Hoy tenemos en las escuelas niños TDAH, niños TEA. Y con toda esa amalgama de situaciones que vienen, de niños refugiados, inmigrantes, minorías étnicas, se trata de hacer una programación creativa, como queremos que sea la escuela del futuro. Lo que queremos hacer es una escuela inclusiva, una escuela de la Agenda 2020, donde sea la educación de calidad y para todos, una educación en donde todos se sientan acogidos, en donde trabajemos toda la sostenibilidad, la igualdad. Todo eso, todo eso tiene que ser nuestra programación. Así que no penséis que os vamos a poner a escribir objetivos, contenidos, procedimientos, metodología, temporalización. Entonces es una programación. Lo que os pida el cuerpo. ¿Esto es? ¿Qué símbolo es? ¿Esto qué era? ¿Qué es lo que nos pida el cuerpo. Es que hay que llevar la silueta para hacer lo de las cañitas ahí, chicas. Sí, yo quiero ver las cañitas. Hay que llevar eso. Pues eso ya no lo hemos acabado. Sí. Eso ya está. Vale, así ya. Sí, porque es para que no sé. Entonces tenéis las cañitas ahí. Cañitas dentro. Ya que sí. Sí, hay que tirar. No, ¿verdad? Pero más, más. Hacer más cañitas. Esperad, esperad. Todavía no. Poderos todos levantar y ya. Levanta, levanta. Levanta. Aquí. Pasa, ponte de un. Aquí. Espera, no. Estamos aquí. Ay, quiere decir que está allá. Pero aquí en el papel. Miramos el papel así. Espera, aquí en el papel. Es que hay que ir muy grande. Oye, gracias a nadie hacia acá. Cuidado, no se escapen. Nosotros hemos partido de la base de que hay que actuar, porque, bueno, no lo hemos hablado de esto justamente, pero por no considerar simplemente que vamos a nuestra vocación o nuestro compromiso, que es el que hay que llamarle trabajo porque es como son nuestras personas pequeñas que están por criar, por cuidar y que son ciudadanos del presente y no del futuro, creemos que es una profesión de mucho compromiso. Entonces, evitar esa palabra de trabajo, ¿no? El niño no trabaja en el aula, nosotros vamos a trabajar, pero ellos no. Y aprender, y entonces hemos olvidado un poco el currículum y creemos los cuatro pilares básicos, los hemos un poco, algunos, diversificado. Aprender a ser, participar, vivir, ser sostenible, sentir y cuidar. Cuidar, por no poner a marco, porque creemos que la pedagogía del cuidado está la base de todo y que a través de todo esto y de ese aprendizaje social, servicio que hemos hablado, creemos que se aprende mejor el contenido y que el niño realmente es una persona crítica, la situación crítica con su momento, con su sociedad y con su historia. Muchas gracias. 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 Gracias.